¿Qué pensabas tú? Ya estamos aquí Somos o no somos ¡Tu copia con poder! Música Cuando extraño tu carita Tu sonrisa y tu mirada Tus ojitos cautivaron mi corazón Eres tú mi niña amada Tan hermosa como una flor Eres tú mi consentida Mi gran amor Te quiero Te amo ¿Qué sería de mi vida si tú te vas? Te extraño Te necesito Meces falta no soy nada Si tú no estás Sin tu cariño Moriría de dolor Amor Solo quiero que sepas Que en mi corazón Solo existes tú ¿Qué es lo que te vas a hacer? Nelly López, porque este es tu sentimiento ¡Sabor! Cuando extraño tu carita, tu sonrisa y tu mirada Tus ojitos cautivaron mi corazón Eres tú mi niña amada, tan hermosa como una flor Eres tú mi consentida, mi gran amor Te quiero, te amo ¿Qué sería de mi vida si tú te amas? Te extraño, yo necesito Esta es falta, no soy nada si tú no estás Sin tu cariño moriría de dolor Te quiero, te amo ¿Qué sería de mi vida si tú te amas? Te extraño, yo necesito Esta es falta, no soy nada si tú no estás Sin tu cariño moriría de dolor No soy nada si tú no estás Gracias, Bolivia, Chile, Argentina y todo el Perú Cae León Producciones ¡Rejo mamá!